Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Pasándola bien, pasándola bien, pasándola bien Y el reloj diré, pero se paró Le garantizo que este loco, te quiere como nadie te ha querido Y yo te juro que no es la verdad, que a mí esa cara te lo pido Cambiará, pa' molestarse no hay ningún motivo Vive la vida, que yo solo quiero estar contigo Hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomándome tequila en la madrugada Pasándola bien, pasándola bien, pasándola bien Y el reloj diré, pero se paró Y hace tiempo siento que hay algo raro aquí está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomándome tequila en la madrugada